Tu ya estabas en mi vida mucho antes de llegar En mis sueños, ilusiones, en mis deseos de amar Por eso antes de tenerte ya había aprendido a quererte Y cuando tus ojos vi, supe que eras para mi En tus ojos vi, que eras para mi En tus ojos vi Hoy me siento convencido que tú eres la mejor Y doy gracias a la vida por brindarme tu calor Este amor no sabe nada de vida, anciana y de tiempo Solo sabe de los dos Y de esta loca pasión En tus ojos vi Que eras para mi En tus ojos vi Por eso antes de tenerte ya había aprendido a quererte Y cuando tus ojos vi Supe que eras para mi Por eso antes de tenerte ya había aprendido a quererte Eres mía, siempre mía y es amor de verdad, de verdad Por eso antes de tenerte ya había aprendido a quererte En tus ojos comprendí que lo nuestro era hasta el fin Por eso antes de tenerte ya había aprendido a quererte Y doy gracias a la vida por haberte conocido así Por eso antes de tenerte ya había aprendido a quererte Eres tan linda Con ese cuerpo de muñeca que me hace temblar Mambo Con ese cuerpo de muñeca que me hace temblar Y que es el mal y es de la misma Por eso antes de tenerte ya había aprendido a cada cosa Y que es el mal y es tu pelo Y que sea el mal y es tu pelo Y que seré perdido y lo siento Ya te imaginaba Tu carita, tus ojitos, tu pelito y esa boquita Antes ya te imaginaba Te imaginaba Pero eres más bella que miles de estrellas Antes ya te imaginaba Con esa dulce picantía De tu inocencia soñadora Antes de tenerte Buscaba tu mirada por ahí Pero sin conocerte Muy cerca de mí te presentía Te imaginaba Pero sin conocerte Ilusionado estaba por ti Y el amor continuó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!